Contento porque hoy los chicos de primer año hicieron su ingreso a la escuela técnica y a un nuevo nivel, digamos, que es el nivel secundario. Bueno, ¿cómo se inició en esta etapa? Por ejemplo, hoy lunes estamos justamente viendo que hay bastante movimiento, porque no solo los chicos de primero, sino que se puede ver otras caritas también. Sí, bueno, hoy particularmente se empezó con la ambientación, mejor dicho, el propedéutico a los chicos de primer año. Hoy estuvieron recorriendo las instalaciones, viendo dónde queda cada sector, dónde van a estar conviviendo los próximos 180 y pico de días de clase que vamos a tener, si Dios quiere. Y el resto de los chicos que están circulando por la escuela son chicos que están empezando las nivelaciones de dibujo técnico, de espacios específicos, y obviamente se están llevando a cabo la mesa de regulares y de materias previas. ¿Cómo empieza este año el equipo? Digo, ¿estás o continúa tu trabajo como vicerector? ¿Cómo serían? Sí, sí, continuamos, digamos, en funciones junto con el director, el licenciado Ramón Videla, junto con el regente Juan José Gotig, el jefe de taller Oscar Weber, la secretaria Adriana Barón, bueno, y junto al resto de los jefes de área y docentes que están en la escuela. Bueno, ¿cómo empezaron esta etapa? Digo, ¿están dadas las condiciones en el edificio? ¿Tienen lo que necesitaban? Bueno, el edificio, como toda institución, va configurándose año tras año en relación a las necesidades que se van teniendo y este año particularmente se está teniendo una matrícula muy interesante. Tenemos más de 500 alumnos, mucho más que el año pasado. Ya el año pasado también habíamos sobrepasado esta cifra, así que estamos con un aumento de matrícula considerable que hace que la escuela vuelva a repensarse los espacios y, bueno, todo siempre está pensándose para el bien de los chicos, sobre todas las cosas. ¿Algún proyecto interinstitucional a esta etapa del 2018 o prevista para los próximos meses? Está prevista la escuela, el 15 de marzo cumple los 40 años, así que para nosotros es un año de festejos. Todo este año las actividades van a estar marcadas dentro justamente de esta celebración. Tenemos expo técnica esta vez en el taller. Así que, bueno, estamos sentándonos como equipo a escribir este nuevo año lectivo, juntamente con las propuestas que se vienen sumándose de parte de cada docente. Bueno, le agradecemos esta primera nota en el 2018 con respecto a este establecimiento y acá estaremos para cubrirlo cuando sea conveniente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acercarse y estar siempre a la expectativa, digamos, de las noticias educativas de la ciudad.